Gracias. Venga, nos sentamos y esperamos que empezaremos enseguida. Gracias. 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 Yolanda Polo, la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, doña Yolanda Sancho. Gracias. Me acompaña también el director general de Aragón, don Pablo Martínez y el profesor doctor Ángel Luis Monge, como ustedes saben, es el director de esta universidad. Gracias. Voy a dar la palabra al profesor Monge para que proceda a ordenar este acto. Tienes que levantar el... Buenos días, señor rector magnífico, querido José Antonio, señora vicerrectora de Cultura y Proyección Social, querida Yolanda, señora directora general de Universidades, querida Yolanda, señor director general de Consumo, querido Pablo, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, mi querido Manuel Bellido, profesores de la Universidad de la Experiencia, estudiantes de la Universidad de la Experiencia, mis antecesores en el cargo, queridos Agustín, Ernesto y Santiago, bienvenidos también y muchas gracias por vuestro trabajo durante estos años previos al mío, señoras y señores. Inauguramos hoy de forma solemne el curso 22-23 de la Universidad de la Experiencia de la Universidad de Zaragoza. Todo inicio de curso supone una nueva ilusión, nuevas expectativas, nuevos anhelos que ojalá al finalizar el curso se vean colmados. Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a los 200 nuevos estudiantes que se incorporan este año a la Universidad de la Experiencia. La Universidad de Zaragoza ha realizado un esfuerzo al ampliar en 30 plazas la oferta inicialmente realizada. Hemos recibido más de 500 solicitudes de preinscripción. A todos ellos quiero agradecer su confianza en la Universidad de la Experiencia y desear fervientemente que en los años venideros podamos atender su solicitud. Quiero dar también la bienvenida de nuevo a nuestros más de 1.000 estudiantes que cursan sus estudios en la sede de Zaragoza. De la misma manera, saludo y agradezco el trabajo de los más de 300 profesores que imparten docencia en nuestras aulas. Junto con nuestros estudiantes, sois el mayor activo con el que contamos. De igual forma, agradezco muy sinceramente el compromiso del decano de Medicina, mi querido Javier Lanuza, y de todo su equipo con este proyecto. Sin ello, sería muy complicado el que pudiésemos dar las clases con normalidad en la sede de Zaragoza. Del mismo modo, quiero agradecer el trabajo, la dedicación y el compromiso, y quiero subrayar más allá del deber del equipo de la Universidad de la Experiencia. Somos pocos, pero no poco, querido rector. Gracias a Pedro Ciria, a Paco Julián y a nuestros becarios Alex y Gaby por todo su magnífico trabajo que realizan durante todo el año. Y gracias a mi buen amigo y compañero de promoción, Manuel Bellido, por acompañarnos esta mañana. Desde que te propuse impartir esta lección inaugural hace ya unos meses, ¿quién iba a saber que todavía sería un tema de tanta actualidad? Supongo que nos contarás por qué. Solo he encontrado en ti facilidades. Gracias por dedicarnos una parte muy valiosa de tu tiempo. Se dice que este año es el año de la vuelta a la normalidad. La pandemia ha causado mucho dolor. Y la pandemia también ha supuesto una dura prueba para la Universidad de la Experiencia. Las ganas de saber y de aprender han podido con el maldito virus. Quiero tener un especial recuerdo para aquellos alumnos que han fallecido estos dos últimos años. Nada nos ha causado más dolor que enterarnos del fallecimiento de alguno de nuestros estudiantes durante la pandemia. Esa normalidad a la que aludía no es en absoluto total. Vivimos inmersos en una guerra en Europa. Esa guerra está causando muerte y destrucción. Pero además está desencadenando unas consecuencias económicas dramáticas. Los precios y la inflación están descontrolados y las familias están pasando, en muchos casos, por verdaderas penurias económicas. La Universidad de la Experiencia no puede ser ajena a tanto dolor y sufrimiento. Cumpliremos con nuestra obligación, como no puede ser de otra manera, de transmisión de la cultura y el conocimiento en estos tiempos convulsos. Señoras y señores, la Universidad de la Experiencia es una realidad con 21 años de existencia. Vuelvo a insistir, gracias Agustín, gracias Ernesto y gracias Santiago por vuestro trabajo al frente de la misma. El curso pasado estudiaron en nuestras aulas más de 2.500 estudiantes. Yo no soy rector, probablemente seríamos la tercera facultad del campus en este momento por número de estudiantes. Un 65% de nuestros estudiantes son mujeres y me enorgullece especialmente compartir con vosotros esta cifra. Impartimos más de 300 asignaturas y conferencias en nuestras 19 sedes a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Las sedes de Borja, las nuevas sedes de Borja, Tarazona y la Puebla de Alfinden, abiertas recientemente, han sido un rotundo éxito. Además, el canal online, nacido fruto de las necesidades de la pandemia, se ha afianzado con más de 100 estudiantes en los dos años. Voy terminando. La Universidad de la Experiencia nació con un triple objetivo, transmitir la cultura a estudiantes mayores de 55 años y, además, con la suerte y la ventaja, a diferencia del resto de nuestros alumnos de la Universidad de Zaragoza, sin necesidad de realizar exámenes para aprender y disfrutar con el conocimiento. Ser instrumento de vertebración del territorio. Yo creo que la Universidad de la Experiencia de la Universidad Pública de Aragón es el ejemplo más palpable de lo que es vertebrar el territorio durante estos 21 años a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad autónoma. Y, por supuesto, y no menos importante, fórmula de socialización de nuestros y nuestras estudiantes. Creo que los objetivos se están cumpliendo satisfactoriamente. Nuestras cifras y la opinión de nuestros profesores y estudiantes creo que así lo avalan. Muchas gracias, rector, por la confianza que tienes en este proyecto y gracias también a Yolanda por depositar su confianza en mí hace ya dos años. Quiero desearos a todos un feliz curso 22 y 23 y que todas las expectativas que habéis depositado en la Universidad de la Experiencia de la Universidad Pública de Aragón se cumplan. Muchas gracias y, por qué no, felices fiestas del Pilar a todos. Gracias. Bueno, vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Para eso invito a Pedro Ciria. Bien, buenos días. Vamos a comenzar con la entrega de certificados a los alumnos que han superado alguno de los ciclos académicos de la Universidad de la Experiencia. Este año vamos a comenzar con los alumnos del curso de actualización, que son aquellos que cursan las asignaturas de los grados con los alumnos jóvenes y, en este caso, sí, se examinan y aprueban y por eso están aquí. Son 14 y tenemos una representación de cinco de ellos. Gracias. 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 Emilio Ruiz Mingorance, María Pilar Sancho Sancho, Juan Luis Senar Bagadarají, Luis Fernando Trasoveres Aranda. Vamos a continuar ahora con los alumnos que han superado el programa básico 1, es decir, tres años con nosotros. María Luisa Alares Joven, María Ángeles Alvarado Goni, Miguel Antón García, María Carmen Engracia Antoraz Nalvay, María Carmen Añaños Alastuey, José Ignacio Aparicio Oyaluy, María Carmen Arias Juana, Josefa Arnal Ibáñez, María Dolores Vágena Soler, María Carmen Dominica Vaguer Alcalá. Concepción Bienpica Castro, Alejandro Blas Martínez, Enrique Borruel López, María Teresa Brualla Profitos, María Inmaculada Brújula López de Echezagreta, María Esther Carrera Modrego, Purificación Casanova Casanova. María Elena Cibera Fraile, Luis Alberto Cólera Calvo, María Jesús Conde Oliván. Rafael Antonio Cruz Bailo, María de los Ángeles de Juan Sevilla, María Pilar Dieste Navarro, María Isabel Domingo Úbeda, Félix Elvira García. María Purificación Espuelas Andrés, María Blanca Esquitino Galván, María Carmen Ángeles Esteban Veintemillas, María Esperanza Lucía Esteban Martínez, Eduardo Felipe López. María Pilar Fernández Solano, Teodora Ferrer López, María Carolina Galán Sánchez, Palmira Galay Yagüe, María Carmen Gálvez Pastor. María Cruz García Abad, María José García Monge, Ángel Luis Gascón Pérez, Francisco Javier Gastelu Ortiz, Santas Gómez La Fuente. Víctor Manuel González Villarroya, María Monserrat Gracia Torrellas, María Rosa Grima Gavasa, Soledad Guillén Fuertes, María Teresa Gutiérrez Higuera. Amparo Hijazo Cortés, Victoriano Hortelano La Blanca, Toribio Ibarzo Martínez, Mercedes Jorge Yagüe, Ángeles Julián Belilla. Tundemarta Kistari, María Carmen Lanero Romeo, Antonio Urbano Lario Jarque, María Carmen Larpa Verdusán, María Pilar Jesús Larraz Alonso. María Ángeles Lasala Albacini, Servando La Torre Ruiz, María Antonia Lezcano Cabrera, Matías Llopis Pérez, María Carmen Llorente Martínez. María Cruz Gloria López Alvero, María Luisa López Barraca, Ángel López Hernández, Francisco José Mayen Vázquez, Enrique Jesús Mayor Vidal. María Carmen Manso Miguel, Joaquín Marco Lusarreta, María Gloria Martín Saco, Nicolás Martínez Alonso, María Isabel Martínez de la Justicia. María Luisa López Martín Saco, Nicolás Martín Saco, Nicolás Martín Saco, Nicolás Martínez de la Justicia. Pilar Martínez Santisteban, Luis Antonio Mainara Paricio, María Pilar Mayoral Fernando, Jesús Venancio Mayoral Sánchez, Ángel Miguel Díez. Miguel Ángel Minguillón Franco, María Carmene Eulalia Úrsula Minguillón López, José Molina Sánchez, Miguel Ángel Monés Malavilla, María Consolación Motilba Hernández. Magdalena Muñoz Marín, Víctor Manuel Muñoz Sáez, María Jesús Navayas Valdecara, Eduardo Navarro Navarro, Margarita Navarro Navarro. María Carmen Núñez Aragón, Ana María Carmen Oliveros Vela, Josefina Peña Rodrigo, Jesús Per Hernández, María Cruz Perales Millán. José Miguel Pérez Andrés, Francisco Pérez López, Pedro Tomás Pérez Medrano, Concepción Pérez Tagüeña, Francisco Luis Pérez Carrasco Ramírez. Araceli Piedraíta Repiso, María de la Concepción Pimpinela Coperías, Elisa Pinilla Torres, Alberto Placeres Espino Guadalupe Polón Yoldi. Diego Quesada Baudil, María de los Ángeles Rabaza Repullés, Teodoro Vicente Recio Navas, Adolfo Rodrigo Catalán, Rosa María Rodríguez Monzón. María Teresa Romay Martínez, María Pilar Ruiz Sancho, Antonio Sález García, Luis Alberto Sánchez Amato, Francisco Sánchez Sánchez. María Carmen Sancho Carbó, María Cristina Sancho Solán, Azucena San Juan Vicente, María de las Nieves Sanza Pilas, Rosa María Segura Sola. María María Pedro Isla García, Luis Alberto Sancho, María de las Indrollas. Soler Soler, Víctor Tarragual Judez, Luis Miguel Tejero Hernández. María Tomás Orce, Vicente Ubalde Monge, María Sagrario Baltierra Grasa, Sagrario Baltueña Gonzalo Esther Asunción Vargas Laseras, María José Vicente López, María Teresa Vidal Baches, Eusebio Viruete Belenguer, Ascensión María Soledad Zapata Salinas y José Antonio Zarazaga Pardos. A continuación, el último grupo lo compondrán los alumnos que han superado con éxito el Programa Básico II, es decir, han cursado seis años con nosotros. Antonio Ágreda Cerdán, Rosario Alba Coca, Mariano Ballestero Aznar, Jesús Juan Vandrés Gaudo, Leonor Barea González. María Carmen Beltrán Pomar, Mariano Berges Jiménez, Jesús Borque Hernández, Elena Victoria Brau Gordo, Vicente Burgos Rubio. Nicolás Rafael Cabeza Lambán, Rosa Elena Carcabilla Castro, Santiago Casajús Aguado, María Luisa Casanova Ruiz, Lucía Pilar Castillo Judez. María Ascensión Catalán Catalán, Francisco José Clavería Tesán, María Gloria del Rosario Corella Lagorritz, María Isabel de la Iglesia Aviar, Julia de la Rubia Ortega. Francisco del Pino Melero, Luis Carlos Delgado Villalba, Blanca Ester Carmen Espinosa Gámez, María Pilar Esteban Bueno, María Ángeles Esteras Enar. Adoración Estrada Jiménez, María Carmen Ferreiro Sumelzo, Antonio Fleta Esteban, Esperanza Folgar Soro, Ana María Freige Martínez. María Ángeles Gallardo Valera, María Pilar Gallego Avances, María Luisa Gamarra Jerez, María Isabel Garrido Gallardo, María Luisa Gabín Lanzuela, Pilar Antonia Gil Sancho, Gloria Monserrat Gracia Vicente, Lucía Rosario Enar Esteras, María del Carmen Ibáñez García, María Pilar Ilaguerri Gerenderain. María Julia Jiménez Sánchez, Trinidad Laborda Betés, Teresita del Niño Jesús Lafuente Martínez, Jesús Lagranja Vidal, Pablo Laoz Granguez. María Orlanda Lana Paesa, María Cruz Blanca Laseca Borque, María Begoña Laseca Cortés, María Luisa Lázaro Peguero, María Carmen Ledesma Andrés. Ángeles Ligori Iniesta, María José Lloro Mainer, Manuela Lomba Muñoz, Elian Esperanza López Francia, Andrés Tomás Lozano Gómez, María Lucinda Lozando Luengo, María Begoña Marín Lafuente Concepción Martín Miguel, María Carmen Martín Miguel, Concepción Martínez Herrero. Y continúo hasta el final. María Isabel Martínez Romero, Carlos Manuel Melero Tierra, Elisa Miralles Marrero, Concepción Monforte Andreu, María Carmen Magdalena Sofía Monserrat Blasco, Jesús Antonio Montesa Seral, María Rosa Montoro Martín, Marta Montoro Navazo, Rafael Navarro Garralaga, José Luis Ocasar Hermosilla, Juan José Olmos Lafuente, María Carmen Oñate Calvo, José Plou Anson, María Concepción Pradilla Gomollón, Teresa Ramos Millán, María Carmen Rero Guimerá, Pascual Ángel Rodrigo Apesteguía, María Cruz Ruiz Jiménez, Nieves Rollo Muñoz, Engracia Julia Sáenz de Quintanilla Galindo, María Asunción Mercedes Sánchez Abad, Nieves Sánchez Roche, Purificación Sancho Caballero, Dolores Sancho Gallego, María Ángel Pancracio Simón Gallubar, María Pilar Federica Simón La Torre, Daniel Tabuenca Navarro, María Ángeles Uliake Úbeda, María Jesús Valero Arnal, Rosa María Valero Arnau, Juan Vallés Martí, Antonio Vázquez Vallestín, Luis Miguel Velasanz, María Pilar Vicente Serrano, Francisco Villén Hernández y Ana María Yagüe Marruedo. Un aplauso para todos y enhorabuena. Todo curso académico comienza formalmente con una lección de apertura y en este momento tenemos la suerte este año de contar con Manuel Bellido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que se pregunta si son tiempos difíciles para el Poder Judicial. Rector de la Universidad de Zaragoza, autoridades de la Universidad de Zaragoza, autoridades que nos acompañan, alumnos de la Universidad de la Experiencia, amigos, señoras y señores. Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Zaragoza y las personas de su rector y del director de la Universidad de la Experiencia la invitación que me han cursado para impartir la lección inaugural de este curso. Para mí constituye un honor estar ante ustedes, que son un ejemplo de superación y de inquietud intelectual por ampliar y actualizar conocimientos, algo esencial en un mundo en continua transformación. Esta intervención, además, me permite hablar, si quiera sea brevemente, del Poder Judicial y, en particular, sobre la cuestión más problemática en la actualidad de la que, desgraciadamente, se ocupan frecuentemente los medios de comunicación, la imposibilidad de renovar su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que lleva casi cuatro años en funciones por falta de acuerdo de los grupos parlamentarios, con las graves consecuencias que ello origina y a las que me referiré a continuación. De ahí el título tan expresivo de mi intervención, al que se ha referido el rector, al que seguramente le sobran los signos de interrogación, ya que es evidente que estos son tiempos difíciles para el Poder Judicial. Siempre he considerado que mis obligaciones como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón comprenden la divulgación y explicación de los problemas, deficiencias y necesidades de nuestra justicia, al igual que la de sus logros y virtudes. Y, sin duda, el sistema de gobierno del Poder Judicial es un asunto tan relevante que merece la pena dedicar esfuerzo y tiempo en explicarlo. Me referiré a cuatro cuestiones fundamentales. La explicación de qué es el Poder Judicial y qué órganos lo componen, sobre el que hay algunas inexactitudes. En segundo lugar, por qué se creó el Consejo General del Poder Judicial en la Constitución Española como órgano de gobierno y si era necesario crearlo. En tercer lugar, lo que yo llamaría la manzana de la discordia, el sistema de elección de los vocales que lo integran. Y, por último, el interés de la Unión Europea en la composición y sistema de elección del Consejo. Para terminar con dos conclusiones. En primer lugar, ¿qué es el Poder Judicial y qué órganos lo integran? Algo conocido por la mayoría de los ciudadanos es que el Judicial es uno de los tres poderes en la teoría clásica del Estado, junto al Legislativo, que aprueba las leyes y se integra en nuestro país por el Congreso y por el Senado, y el Ejecutivo, que es el que gobierna. Pero, más allá de algo tan básico, resulta necesario hacer una precisión terminológica. En ocasiones, se utiliza el término justicia con carácter general y onicomprensivo para referirnos a todo lo relacionado con los juzgados y tribunales. Sin embargo, es más claro distinguir entre Poder Judicial y Administración de Justicia, que son cosas diferentes. En cuanto a la función del Poder Judicial, integrado por jueces y magistrados, es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones y de los ciudadanos, es decir, por parte de todos. Y se configura como un poder del Estado único y exclusivo para todo el territorio nacional, aunque la actualidad se complemente con otros tribunales internacionales, como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el de la Unión Europea para cuestiones comunitarias o el Tribunal de la AIA en caso de conflictos internacionales. Y, de otro lado, está la Administración de Justicia, que está constituida por aquellos órganos administrativos, fundamentalmente funcionarios y medios materiales, que apoyan a los jueces en su ejercicio, en el ejercicio de sus funciones. Estos dependen bien del Ministerio de Justicia o bien de las comunidades autónomas, si tienen transferidas las competencias. En el caso de Aragón las tienen transferidas desde el 1 de enero de 2008. Esta descripción de los órganos que integra la justicia conduce a concluir que el poder judicial es y debe ser independiente en el ejercicio de sus funciones, pero, a su vez, es dependiente del Ejecutivo en la satisfacción de sus necesidades personales y materiales, como la creación de nuevos órganos, la dotación de medios e infraestructuras, las plantillas de funcionarios, etc. La experiencia histórica ha puesto de manifiesto que, por diversas razones, la Administración de Justicia no ha sido una de las prioridades de los Ejecutivos, nacional o autonómico, salvo excepciones. A su vez, esta distribución de competencias entre comunidades autónomas y Estado, que la ostenta sobre cinco de ellas, genera el problema de la diversidad organizativa y de medios, lo que hace, y esto es un inconveniente, que no todos los órganos judiciales funcionen igual en todas las comunidades autónomas, el tener justicias de diversas velocidades. Por ejemplo, en lo que es el desarrollo tecnológico o en la organización de la oficina judicial, hay comunidades autónomas más desarrolladas que otras. El caso, por ejemplo, de Aragón está en cabeza en el ámbito de la digitalización y, en cambio, en el ámbito de la organización de la oficina judicial no hemos realizado ninguna reforma al respecto. En cuanto al poder judicial, se integra por dos tipos de órganos. En primer lugar, por los jueces y magistrados, que son los titulares de los juzgados y tribunales y que son los encargados de resolver los conflictos, aplicar la ley y garantizar los derechos de todos. Estos constituyen, en esencia, el poder judicial. Resulta necesario aclarar, porque a veces hay alguna confusión, que el Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, no forma parte del poder judicial y es autónomo respecto de los demás poderes del Estado, incluido el judicial. En segundo lugar, hay otros órganos del poder judicial que son los órganos de gobierno, entre los que destaca el Consejo General del Poder Judicial, que es un órgano constitucional, por estar previsto en la Constitución, colegiado, autónomo, que se integra por doce jueces y por otros ocho juristas, que ejercen funciones de gobierno del poder judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de su función frente a todos, en particular respecto de los otros poderes del Estado. Es importante recalcar que el Consejo no es un órgano jurisdiccional. Cuando nos referimos al gobierno del poder judicial o al gobierno de los jueces, ¿a qué nos estamos refiriendo? La Constitución, en el artículo 122.2, dice que el Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Está claro que no puede ser un concepto político el de gobierno, ni tampoco siquiera en el concepto administrativo de superioridad jerárquica, puesto que los jueces son y deben ser independientes, y el Consejo no les puede impartir órdenes acerca de lo que deben hacer en el ejercicio de sus funciones, ni puede removerlos de sus puestos discrecionalmente, ni puede abocarles determinados asuntos. Si lo hiciese, atacaría la independencia y el sometimiento exclusivo al imperio de la ley de los jueces y magistrados. Por ello, cuando hablamos de que el Consejo es el órgano de gobierno del Poder Judicial, nos estamos refiriendo más bien a la Administración Judicial, es decir, a todo aquello que es instrumental para el ejercicio de la jurisdicción, de manera que los juzgados y tribunales puedan ejercer su función. Aquí me permitiré un inciso para ponerles de manifiesto la complejidad de la organización de la justicia, porque existen diferentes instituciones que intervienen. Por un lado, el Consejo General del Poder Judicial tiene la competencia sobre los jueces. Por otro lado, el Ministerio de Justicia la tiene sobre el resto de funcionarios, incluidos los secretarios judiciales, y es el que proporciona también los medios materiales. Pero si las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, esa competencia sobre funcionarios y medios materiales corresponde a esas comunidades autónomas. Esta función de Administración Judicial que le corresponde al Consejo no debe ser calificada de poco importante, ya que comprende competencias de gran relevancia, muchas veces desconocidas. De ahí viene el interés político que subyace en el sistema de elección de sus integrantes. Les referiré las más importantes. En primer lugar, la gestión y decisión sobre lo que sería la carrera judicial de cada juez, selección, nombramientos a través de concursos ordinarios, traslados, ascensos y sanciones disciplinarias. También se incluye la inspección de los tribunales. En segundo lugar, el nombramiento discrecional de los altos cargos judiciales, en particular de los magistrados del Tribunal Supremo, de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales. Los presidentes de los Tribunales Superiores y de las Audiencias Provinciales también tienen funciones de gobierno, aunque siempre dependientes del Consejo General del Poder Judicial. En tercer lugar, el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo, que se da una en una única persona, también dos miembros del Tribunal Constitucional, e igualmente debe informar preceptivamente la propuesta que el Gobierno hace al Rey para el nombramiento del fiscal general del Estado. Ejerce también el Consejo la potestad reglamentaria en una serie de materias específicas relacionadas con la Administración Judicial y con la organización y funcionamiento del propio Consejo y de su personal. Informa los anteproyectos de ley de disposiciones generales sobre determinadas materias tasadas que tienen incidencia en el funcionamiento del Poder Judicial o cuando se lo solicitan el Gobierno, las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Y tiene otras muchas que no les mencionaré por no aburrirles, pero entre ellas destaca la formación de los jueces a través de la Escuela Judicial. Corresponde al legislador ordinario establecer cuáles son las competencias concretas que tiene el Consejo General del Poder Judicial a través de una ley orgánica. De tal manera, siempre eso sí, respetando las cuatro básicas establecidas en el artículo 122 de la Constitución, que son nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Por lo tanto, el legislador puede, como ha hecho, ampliar el número de competencias, pero lo que no puede en ningún caso es restringirlas quitándoselas al Consejo. Sin embargo, nos hemos encontrado muy recientemente, en pleno enfrentamiento político a causa de la renovación del Consejo, que la ley orgánica 4-2021 de 29 de marzo modifica la ley orgánica del Poder Judicial para establecer un régimen específico al Consejo cuando está en funciones, esto es, cuando ha rebasado su mandato. No olviden que el Consejo lleva cuatro años sin renovarse prácticamente. En diciembre hará cuatro años en funciones. Y en ese nuevo régimen jurídico del Consejo en funciones, se le limitan algunas de sus competencias. En particular, se le priva de la posibilidad de realizar nombramientos discrecionales, concretamente de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, así como los magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de tribunales superiores de justicia y audiencias. Por tanto, en principio resulta discutible la constitucionalidad de tal medida, puesto que priva al Consejo de las facultades que expresamente le atribuye la Constitución, la de efectuar nombramientos, sin que en dicho precepto se establezca ninguna limitación parcial, temporal o transitoria que lo permita. La reforma, no obstante, ha sido objeto de planteamiento de recursos de inconstitucionalidad y inconstitucionalidad admitido a trámite por el pleno del Tribunal Constitucional y pendiente de resolución. Otro hecho reciente que pone de manifiesto que esta supresión de competencias carece de una justificación razonable es que tan solo unos meses después de sustrarse al Consejo los nombramientos de los cargos judiciales a los que me he referido, entre los que se encuentran dos de los magistrados del Tribunal Constitucional, la Ley Orgánica 8.2022, por el trámite de urgencia, le ha restituido la competencia para nombrar a estos últimos, pero se mantiene la imposibilidad de designar a los magistrados del Tribunal Supremo, así como al resto de presidencias de los tribunales. Esta limitación en la competencia para realizar nombramientos está causando un grave problema en el funcionamiento de los tribunales, en especial en el Tribunal Supremo, que no puede cubrir las vacantes que se producen. En su reciente discurso de apertura del Tribunal Supremo, presidido por Su Majestad el Rey, el presidente del Consejo ha cuantificado los devastadores efectos que genera la imposibilidad de reponer las prazas vacantes en el Tribunal Supremo, que pronto alcanzarán al 25% de sus efectivos. También están sin cubrir 49 presidencias de las 116 existentes en nuestro país. Especialmente grave es la situación en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central, que si no se remedia, a finales de año dejará de actuar por falta de todos sus miembros procedentes del cuerpo jurídico militar predeterminados en la ley, ya que las vacantes no han podido ser repuestas. Esta situación supone, entre otras consecuencias, una importante reducción del número de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, así como un grave retraso en la admisión de los recursos de casación, todo ello con efectos desoladores en la función de creación de la jurisprudencia que repercute en el resto de órganos judiciales. Para concretarles más, en el caso de Aragón, actualmente hay dos vacantes que no se pueden cubrir por este motivo, la presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel y la plaza de magistrado del turno autonómico de la Sala Civil y Penal de este Tribunal Superior de Justicia. Entremos ya en la segunda cuestión. ¿Por qué se crea el Consejo General en la Constitución española como órgano de gobierno y si era necesario? La cuestión reviste interés porque los modelos de gobierno del Poder Judicial no son iguales en todos los países de nuestro entorno, en los países europeos. En algunos de nuestra órbita, como es el caso de Alemania, no existe el Consejo General del Poder Judicial, sino que sus funciones son asumidas por el propio Ejecutivo bajo la supervisión del Legislativo, aunque con garantías para no aceptar a independencia judicial. Por ponerlos un ejemplo, en Alemania, el régimen de sanciones a los jueces no corresponde al Poder Ejecutivo, sino que está judicializado. Sin embargo, el legislador constitucional español de 1978 optó por seguir el sistema franco-italiano posterior a la Segunda Guerra Mundial. La finalidad de crear el Consejo era atribuirle, como mínimo, las funciones relativas al régimen de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de los jueces, para sustraérselas al Ministerio de Justicia que las detentaba hasta ese momento y reforzar así la independencia judicial. Esto se comprende fácilmente si se tiene en cuenta que, con carácter general, el juez ingresa joven en la carrera judicial mediante un sistema meritocrático, oposición o concurso, que, además de proporcionarle una sólida formación, tiene la gran ventaja de sustraer su selección al poder político evitando el clientelismo. Sin embargo, existe un riesgo, y es que, en su vida profesional, de manera legítima, quiera acceder a altos cargos judiciales, quiera promocionarse, lo que le puede hacer sensible a todo aquello que pueda afectar a sus expectativas de promoción, algo que es humanamente comprensible. Para sustraer las decisiones sobre la carrera profesional del juez al Poder Ejecutivo, se crean los consejos de la magistratura como órganos independientes. Pero, como veremos a continuación, el problema puede reproducirse si los miembros que integran el órgano que decide sobre la carrera profesional del juez, en este caso el consejo, se eligen dentro del circuito político mediante un sistema en el que priman criterios políticos o ideológicos. Y entramos ya en la tercera parte de mi intervención. Es lo que he llamado la manzana de la discordia, el sistema de elección de los vocales del consejo. Veamos qué es lo que dice la Constitución española y cómo se refleja la ley orgánica del Poder Judicial. Con arreglo el artículo 122, 2, perdón, 3 de la Constitución, de los 20 vocales que integran el consejo, 12 deben ser jueces o magistrados y 8 otros juristas de reconocida competencia. En el caso de los juristas, la Constitución es clara y especifica que 4 lo serán a propuesta del Congreso de los Diputados y otros 4 a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros. Entre abogados y otros juristas normalmente proceden cuando son otros juristas de la universidad, de la fiscalía o son letrados de la Administración de Justicia. Todos ellos de reconocida competencia y con más de 15 años de ejercicio profesional. Sin embargo, en el caso de los vocales de procedencia judicial, es decir, los que son jueces, la Constitución es menos clara, es más vaga. Se limita a decir que se elegirán en los términos que establezca la ley orgánica del Poder Judicial. Si bien la idea originaria del legislador constitucional, como acreditan los debates parlamentarios, fue que se elegieran por los propios jueces. En la primera ley orgánica del Poder Judicial, la de 1980, la elección, respondiendo a esta idea del legislador constitucional, se realizó mediante sufragio entre los propios jueces y magistrados. Sin embargo, el sistema se reformó en la ley orgánica de 1985, de manera que a partir de ese momento, la elección de los doce vocales judiciales también se efectúa por las Cortes Generales, seis por el Congreso y seis por el Senado, en ambos casos por mayoría de tres quintos, como sucede con los de procedencia no judicial. Cuando se produjo la modificación del sistema original en el año 85, de manera que los vocales judiciales ya no se elegían por los propios jueces, sino por las Cortes, la cuestión suscitó una gran controversia que se ha mantenido durante todos estos años. Se planteó cuestión de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional, al resolver sobre la cuestión y la sentencia 108.1986, consideró por unanimidad que no se vulneraba el precepto constitucional en cuanto éste permitía diversas regulaciones constitucionalmente admisibles, si bien reconoció la existencia del riesgo de que ese cambio implicase traspasar a la carrera judicial las divisiones ideológicas existentes en la sociedad, especialmente si las cámaras olvidaban el objetivo del pluralismo y atendían sólo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuían los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de éstos. Es el sistema de distribución por cuotas de poder, que es lo que ha venido sucediendo durante todos estos años, cualquiera que haya sido el color político del partido que haya gobernado. El propio Tribunal Constitucional recomendó modificar el sistema de elección de los vocales judiciales, al igual que lo han hecho, de manera más reciente, otros organismos internacionales, como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa, llamado GRECO, organismo destinado a mejorar la capacidad de los Estados miembros en la lucha contra la corrupción, que su informe de 2019 vuelve a señalar que sigue sin solucionarse el talón de Aquiles de la Judicatura Española, su supuesta politización derivada de la forma de elección de los vocales judiciales del Consejo. Sin embargo, pese a los años transcurridos y a que algún partido político lo ha llevado en el programa electoral, no se ha modificado el sistema. También la Comisión de Venecia, organismo que forma parte del Consejo de Europa y está integrado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional, en su informe sobre la independencia del sistema judicial adoptado en 2010, aboga por la elección de los vocales judiciales por sus pares. ¿Cuáles son los efectos que el actual sistema de elección de los vocales del Consejo ejerce en la percepción ciudadana sobre el poder judicial? Sin duda, el principal inconveniente del sistema actual de elección por las Cortes Generales es que se trasvasa al órgano de gobierno de los jueces la contienda política mediante el reparto de los vocales del Consejo en función de las cuotas de poder que ostentan los grupos parlamentarios en las cámaras, como ha puesto de manifiesto la experiencia desde el año 1985. Desde que se instauró el actual sistema de elección, en todas las renovaciones del Consejo, ha sucedido lo mismo. Los grupos parlamentarios han negociado sobre la base de su representación en las cámaras. Esta situación, además de afectar al funcionamiento del poder judicial, transmite una imagen de politización de la justicia que mina la confianza de los ciudadanos en su independencia. En realidad, el problema es más de percepción que de realidad. En este sentido, el informe del Greco, del Grupo de Estados contra la Corrupción, destaca que cuando las estructuras de gobierno del poder judicial no se perciben como imparciales e independientes, se produce un impacto inmediato y negativo en la confianza del público en la equidad y eficacia del sistema jurídico del país. Aunque el propio informe deja bien claro que no se pone en tela de juicio la independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales españoles en el ejercicio de sus funciones. Tampoco la pone en duda la sociedad española, puesto que en una reciente encuesta de 2021, llamada Los españoles y la justicia, dirigida por el catedrático José Juan Tuaria para Metroscopia, el 94% de los ciudadanos encuestados consideró que en conjunto nuestros jueces y juezas son muy plenamente independientes y así se sentían también el 99% de los jueces encuestados. Yo puedo añadir que yo creo que lo demuestran con su trabajo diario. Llegados a este punto, me gustaría realizar un pequeño análisis de algunas cuestiones que afectan a la percepción social del poder judicial en nuestro país y que creo que pueden resultar de interés en el tema que nos ocupa. Creo sinceramente que desde la entrada en vigor de la Constitución del 78, el poder judicial ha sido uno de los pilares básicos de nuestro Estado de derecho y ha cumplido satisfactoriamente con su función de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley. Y lo ha hecho pese a la complejidad de la vida española durante todos estos años de democracia, desempeñando un papel fundamental en la solución de los graves problemas que se le han planteado, entre los que destacan, por poner algún ejemplo, la lucha contra el terrorismo, la investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción que tanto han desmoralizado a nuestra sociedad, la protección de los más débiles durante los años de profunda crisis económica y, muy especialmente en estos últimos años, la defensa del Estado de derecho y del orden constitucional ante el secesionismo unilateral de Cataluña o, por referirme a una actualidad más reciente, en la defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos durante la pandemia COVID-19 en la que se ha dispuesto de una legislación sobre sanidad pública anticuada y deficiente. Sin embargo, en numerosas ocasiones, especialmente en aquellos periodos en los que los tribunales han cobrado un mayor protagonismo en la vida social y política, como en aquellos en los que han proliferado la investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción política y, muy en particular, durante estos últimos años en los que los jueces hemos tenido que lidiar con el denominado problema catalán, se han imputado al Poder Judicial dos defectos de los que, en la mayoría de las ocasiones, es sujeto pasivo a su pesar. Se trata de la denominada politización de la justicia y la judicialización de la política. Empezando por esta última expresión, muy en boga en estos últimos años, cuando se escucha que hay que desjudicializar el conflicto catalán o cualquier otra cuestión, con ella normalmente se quiere decir que los jueces, cuando intervienen en casos que tienen trascendencia política, sobre todo en los ámbitos penal y contencioso administrativo, pretenden interferir en la vida política. En tono peyorativo se dice que gobiernan los jueces. Nada más lejos de la realidad. El Poder Judicial tiene como función esencial asegurar el cumplimiento de la ley por todos los ciudadanos, instituciones y los otros poderes del Estado, lo que conlleva tanto el control del poder político como el de la legalidad de la actuación administrativa. Por ello, cuando los jueces intervenen en asuntos de trascendencia política o investigan y enjuician la actuación de quienes sostentan cargos políticos o públicos, están cumpliendo con la función que les es propia, obviamente siempre que actúen con independencia, imparcialidad y en aplicación de criterios exclusivamente jurídicos y de legalidad, y no por razones de conveniencia o oportunidad, que legítimas en el ámbito de la política están vedadas al Poder Judicial. Sinceramente, creo que los jueces, salvo contadas excepciones que pueden aparecer en cualquier profesión y país, actúan objetivamente aplicando criterios jurídicos y de legalidad y no de oportunidad política. Por tanto, la llamada judicialización de la política no es cierta, sino más bien la expresión del interés del Poder Político de no quedar sujeto al control de los jueces. En cuanto al problema de la denominada politización de la justicia, considero, como ya he adelantado, que es más de percepción que de realidad y obedece principalmente a dos causas. La primera es la costumbre de nuestro país de etiquetar el trabajo judicial apelando a criterios ideológicos relacionados con el perfil conservador o progresista que se atribuye al juez, normalmente por la prensa, como consecuencia de su pertenencia a una determinada asociación judicial o también por sus creencias, ideología o comportamientos en la esfera de la vida privada, como si yo le impidiese resolver con objetividad e imparcialidad. Estas calificaciones previas, a modo de prejuicios, generan en los ciudadanos dudas sobre la legitimidad de las resoluciones judiciales, sobre todo en aquellos casos de mayor repercusión social. Al respecto, resulta interesante comentar que el Tribunal Constitucional ha señalado que en el sistema de valores instaurado por la Constitución, la ideología se haya sustraída al control de los poderes públicos, de manera que nadie puede ser descalificado como juez en razón de sus ideas. Además, y esto lo añado yo, creo que sería altamente sospecho es una persona que no tuviese ningún tipo de ideas ni ningún tipo de ideología. Eso es prácticamente imposible la realidad. Pero la segunda cuestión, sin duda la más relevante y a la que ya me he referido, es el reflejo que la politización del sistema de elección de los vocales del Consejo tienen en el sistema judicial, de manera que los ciudadanos perciben que la política influye, aunque sea indirectamente, en los nombramientos discrecionales para las plazas de mayor relevancia de la carrera judicial que se realizan por el Consejo. Precisamente por este problema de percepción, creo que la reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo, con una vuelta al sistema de elección por los jueces, a través de fórmulas que garanticen una representación plural de todos los integrantes de la carrera judicial, disminuiría la percepción de politización de la justicia que tienen los ciudadanos, derivada del sistema de cuotas de poder que se utiliza actualmente en la designación de los integrantes de la mayoría de los órganos de control, porque no nos olvidemos, no solo del Consejo General del Poder Judicial, también del Tribunal de Cuentas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Consejo de Seguridad Nuclear, etc. El problema no es propiamente que la designación corresponda a las Cortes Generales, que es un sistema totalmente legítimo y constitucional. El problema es que el sistema de elección traslada a los órganos de control el reflejo del reparto de escaños existentes en las cámaras, en vez de buscar exclusivamente el mérito y la capacidad. Es cierto que podría existir un sistema de elección de todos los vocales por las Cortes Generales que no estuviese politizado, pero vivimos en un mundo real y no en un mundo utópico, y la experiencia de casi 40 años pone de manifiesto que este sistema conlleva inexorablemente la politización de la elección. Además, la vuelta al sistema de elección de los vocales judiciales por los jueces tendría la ventaja de que impediría situaciones de bloqueo como la actual, ya que tan pronto finalizase el mandato del órgano, se iniciaría el proceso de elección de los vocales judiciales, que no requeriría ningún acuerdo. Una vez elegidos los doce vocales judiciales, sería mucho más fácil que las cámaras designasen a los ocho vocales juristas, y en todo caso, si no se pusiesen de acuerdo, se puede establecer que el nuevo Consejo se constituya con los vocales judiciales recién nombrados y con los juristas que han terminado el mandato, que serían sustituidos por los de nueva designación una vez hubiese acuerdo y que finalizarían cuando finalizase el mandato desde que se ha iniciado. Hay quien sostiene, sin embargo, que el cambio del actual sistema al de elección por los propios jueces plantea el riesgo de que se tache al Consejo como un órgano ya no politizado, pero sí corporativo. Sin embargo, creo que este riesgo es mínimo y, en todo caso, es mucho menor que el de la actual politización. En primer lugar, porque solo doce vocales serían objeto de elección por los jueces. A los ocho restantes lo seguirían eligiendo las Cortes Generales. En segundo lugar, porque la carrera judicial no constituye un bloque monolítico, sino que en ella existen muy diversas sensibilidades que favorecen el pluralismo. Y, por último, la asunción por los jueces y magistrados de esta importante responsabilidad de designar a doce vocales de su órgano de gobierno contribuiría a incrementar la aceptación de este órgano por la propia carrera judicial frente al desapego y desconfianza que se le tiene en la actualidad. Además, el cambio de sistema trasladaría una mejor imagen del país en el exterior, especialmente la Unión Europea, que, como veremos a continuación, tiene un gran interés en el sistema de elección de los vocales del Consejo. Entro, por lo tanto, ya en el último punto de mi intervención. Como último punto a tratar, me gustaría hacer referencia a este interés europeo en la forma de designación de los vocales del Consejo. Este interés, además, se comprueba por los reiterados llamamientos de la Comisión de la Unión Europea para solucionar el problema de la falta de renovación del Consejo y de su sistema de elección. Sin ir más lejos, la pasada semana nos visitó el comisario de Justicia al señor Didier Reinders con esta finalidad. La razón del interés europeo es evidente, ya que resulta imprescindible para la propia existencia y cohesión de la Unión Europea que los poderes judiciales de sus Estados miembros sean plenamente independientes de los poderes ejecutivo y legislativo de sus países de origen. Solo de esta manera se puede garantizar la primacía del derecho de la Unión sobre los derechos nacionales. Este es el principio de primacía del derecho comunitario. Siempre prevalece sobre el derecho interno. No debemos olvidar que desde nuestra integración en Europa, los jueces nacionales, ya sean españoles, alemanes, griegos o de cualquier otro país, son también jueces comunitarios, obligados a aplicar el derecho de la Unión Europea que prevalece sobre el interno. Si estos jueces nacionales y a la vez comunitarios no son independientes de los poderes legislativo o ejecutivo de sus propios países, corren el riesgo de estar influenciados y sujetos a las presiones de sus gobiernos en las disputas jurídicas que surjan entre los Estados a los que pertenecen y la Unión Europea, dando prevalencia al derecho nacional sobre el comunitario, justo lo que, contrario al principio de primacía del derecho comunitario. Esto es lo que ha sucedido en el caso de algunos países, incluido Alemania, pero sobre todo en Polonia y Hungría, países que están realizando reformas que atentan claramente contra la independencia de los jueces a los que pretenden someter. En el caso de España no nos encontramos ni mucho menos en la situación de Polonia-Hungría. Sin embargo, la Unión Europea pone de manifiesto cuáles son nuestros puntos débiles en materia de independencia judicial, como ha hecho también con otros países cuyo pedigree democrático no es discutido. Así, en el documento de trabajo preparado por los servicios de la Comisión al informe sobre el Estado de Derecho en 2021, en el capítulo dedicado a España se señalan como principales desafíos relacionados con el poder judicial los ya mencionados. En primer lugar, la falta de renovación del Consejo por el desacuerdo de las Cortes y, en segundo lugar, la necesidad de establecer un sistema de elección de los jueces miembros del Consejo que se realice por la propia carrera judicial, que es el sistema que prevalece fundamentalmente en los países europeos que tienen también Consejo de la Magistratura. Y ya para finalizar, haré simplemente dos conclusiones. Coincido plenamente con el documento de la Comisión Europea. Por lo que se refiere a la falta de renovación del Consejo, ya me he pronunciado con claridad en muchos foros. Resulta imprescindible de manera inmediata su renovación. Esta situación, derivada de la falta de acuerdo de los grupos parlamentarios, es una grave irresponsabilidad que mina la credibilidad que los ciudadanos tienen en sus instituciones, transmite una sensación de politización de la justicia, perjudica la imagen de España en Europa y dificulta el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, situación que se ha agravado tras la reforma efectuada y a la que me he referido, al limitar sus funciones de nombramiento. Por lo tanto, este perjuicio se extiende ya a los órganos judiciales y, en particular, al Tribunal Supremo. Y, en segundo lugar, y en cuanto al sistema de elección de los vocales de procedencia judicial, también me he pronunciado a favor de que sea por sufragio de todos los jueces y magistrados por las razones ya expuestas. Eso sí, tiene que ser un sistema de elección que permita que se puedan presentar todos los jueces, tanto asociados como no asociados, y de carácter proporcional, para que los elegidos representen la diversidad de la carrera judicial. Solo si el sistema de sufragio es justo, será aceptado por la propia carrera judicial y tendrá avisos de permanecer en el tiempo. Espero que esta intervención les haya permitido tener un mayor conocimiento sobre una situación de gravedad y sobre la situación actual del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Uno se pregunta si la judicialización de la política no está detrás de este intento de politizar la justicia del que usted nos ha hablado de manera tan precisa. Muchísimas gracias. Luego me referiré un poquito más. Bueno, a continuación tiene la palabra el director general de Protección de Consumidores y Usuarios, don Pablo Martínez. Muchas gracias, rector de la Universidad de Zaragoza. Autoridades. Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, me permito felicitarle por esta lección inaugural, por el conocimiento, por la reflexión que nos ha transmitido. Claustro de profesores, equipo de la Universidad de la Experiencia, vicerectora, directora general, señoras y señores, les traigo y les transmito el saludo y el afecto de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, de María Victoria Broto, que quería estar aquí pero le ha coincidido con el Pleno de las Cortes y les envía su saludo. Especialmente quería estar en esta universidad y en su Universidad de la Experiencia entidades aliadas siempre en las tareas de nuestro departamento. Es una gran satisfacción para mí intervenir y verles desde aquí. Hoy, sin duda, es un día importante. Es un día importante para la institución, pero es un día importante para todos y cada uno de ustedes. Le recibe la universidad en esta sede representativa, pero especialmente ustedes disfrutan de esa satisfacción, satisfacción íntima y satisfacción colectiva que supone iniciar el curso o recibir el diploma de haber finalizado un trayecto universitario. Festejen ese diploma, festejen esa graduación. Les felicito porque decidieron avanzar en experiencia sin tener en cuenta las arrugas. Les felicito porque no han renunciado a esa ciudadanía activa y participativa que precisa la sociedad democrática. Les felicito por su actitud constante de no dejar que las arrugas que genera la inactividad afecten a una vida plena que sigue acumulando experiencia y aportándola a los demás. Y eso es precisamente lo que pone en valor a la universidad de la experiencia, la actitud de sus alumnas y alumnos, su actitud, su manera de ser y estar en una sociedad en continuo cambio con nuevos retos y realidades. Venir a la universidad significa disponerse a crecer en saber, en habilidades, en cultura y en conocimiento, pero también en compromiso con la sociedad. Por eso les necesitamos, especialmente ustedes, que forman parte de esa generación de la experiencia. Y les necesitamos en estos momentos de incertidumbre. Les necesitamos para superar del todo la crisis sanitaria, la crisis energética o la crisis humanitaria que están trayendo las guerras. O esa guerra inhumana y devastadora e incomprensible que nos tiene impávidos ante un nuevo orden mundial. Hacer frente a las crisis, a cualquier crisis, necesita de la gobernanza y también de la ciudadanía. Por eso ni los gobiernos ni la sociedad pueden prescindir de sus arrugas, de su valor y de su experiencia. Y felicitamos desde el Gobierno de Aragón a la Universidad de la Experiencia porque en estos años de andadura ha visto multiplicado su valor, su presencia se ha extendido por el territorio aragonés, ha incrementado su oferta de cursos y actividades, ha abierto la puerta en 19 sedes diferentes y en las tres provincias y se ha abierto también a la formación online incorporando al alumnado a la digitalización. Quiero destacar su expansión por el territorio, su vocación por dar vida universitaria a tantos municipios de Aragón que es sin duda una respuesta certera ante la despoblación y el reto demográfico. La apuesta de la Universidad de la Experiencia por la Igualdad de Oportunidades contribuye a generar calidad de vida en el medio rural extendiendo en el conocimiento y la cultura por todas las comarcas de Aragón. Y quiero poner en valor la alianza que tenemos entre el Gobierno de Aragón y la Universidad porque a lo largo de estos cursos anteriores hemos conseguido consolidarla. Nuestros destinatarios y nuestro objetivo son plenamente compartidos. Todas las personas y todos los ciudadanos somos consumidores. De ahí nuestro convenio para dotarles de procedimientos eficaces para su protección frente a prácticas comerciales desleales y formar para un consumo responsable solidario y sostenible. Para este curso académico la formación especializada en consumo responsable incluye talleres prácticos en 17 de sus sedes territoriales y otro más en formato online. Versarán sobre la factura eléctrica, los derechos del consumidor, las compras seguras por internet, la educación financiera, la economía circular o los alimentos de Aragón de calidad diferenciada. En 2021 627 alumnos de la Universidad de la Experiencia ya participaron en los talleres de consumo impartidos en 16 sedes. Continuaremos, como hemos trabajado ya con el equipo, con el curso Consumidores Ciudadanos con Derechos, que contará con 10 sesiones, 10 unidades temáticas de manera teórico práctica sobre nuestros aspectos, la sociedad de consumo y los derechos ciudadanos. Y este curso académico, también vicerrectora, continuaremos apoyando ese programa importante para mayores de 55 años, envejecimiento saludable, con el fin de mejorar la calidad de vida, de favorecer las relaciones interpersonales en los entornos de los campos universitarios y que en el año anterior ya disfrutaron 342 personas. Señor director de la Universidad de la Experiencia, amigo y profesor Ángel Luis Monge, jefe de estudios, equipo, muchas gracias por hacer posible esta alianza, alianza que pretende hacer un mundo más sostenible y más justo en nuestra condición de consumidores y usuarios. Nuestro objetivo es y debe ser seguir mejorando el camino iniciado, revelarnos ante las arrugas que lastren a la sociedad, erradicar las arrugas que genera la injusticia y la desigualdad. A todos ustedes nuestra más sincera felicitación. Sintetizada, si quieren, en un mensaje de nuestro sabio, de nuestro premio Nobel Ramón y Cajal, entresacada de un delicioso librito que les recomiendo, El mundo visto a los 80 años. Leo, es preciso sacudir enérgicamente el bosque de las neuronas cerebrales adormecidas. Es menester hacerlas vibrar con la emoción de lo nuevo e infundirles nobles y elevadas inquietudes. Ante la vejez no deben preocupar las arrugas del rostro, sino las del cerebro. Sin más, les deseo un feliz curso 2022-2023. Que lo disfruten. Tiene la palabra la directora general de Universidades del Gobierno de Aragón, doña Yolanda Sancho. Hola. Muy buenos días a todas y a todos. Desde el Gobierno de Aragón, en primer lugar, sumarme a los agradecimientos que anteriormente el director de la Universidad de la Experiencia ha explicitado, poniendo en primer lugar el valor a toda la organización inicial y posterior de esta Universidad de la Experiencia, al profesorado anterior y actual de esta universidad y, cómo no, poner en valor, sobre todo, a las alumnas y alumnos de esta Universidad de la Experiencia, sin los cuales no tendría ningún valor lo que nosotros estamos preparando desde aquí, desde la Universidad. Informaros que en estos momentos se está tramitando en el Congreso de la Nación la nueva Ley de Ordenación del Sistema Universitario. Esta ley habla en su articulado en gran medida y es una novedad de lo que es la formación a lo largo de la vida. Y habla de la impartición de microtitulaciones, microgrados y demás, pero aquí la Universidad de Zaragoza se adelantó en gran medida con la creación de esta Universidad de la Experiencia en la que permite que personas que se supone que ya habéis pasado la etapa de aprendizaje académico podáis participar y podáis integraros en la comunidad universitaria de la Universidad de Zaragoza. Desde el Gobierno de Aragón apoyamos plenamente y apoyaremos en un futuro esta enorme experiencia que, como ha dicho el director anteriormente, pues ya sois más de 1.000 alumnos en estos momentos con una gran demanda porque ya hay unas solicitudes de 500 alumnos en solicitudes en este año, más de las que podemos admitir, pero esperamos ampliar en las próximas convocatorias. La Universidad de la Experiencia, qué palabra tan bella, ¿no? Experiencia, porque entiendo que cuando un alumno con esta experiencia se incorpora a un curso de la Universidad, aquí la enseñanza no es simplemente profesor-alumno, sino que se da una relación bidireccional. Vosotras tenéis muchísimo que aportar, muchísimo que enseñarnos a todos nosotros, máxime, en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Sois doctorados en la Universidad de la Vida, que enseña habilidades y conocimientos que no se adquieren de otro modo que viviendo. Y en ese sentido, pues sois auténticos maestros de los que todos nosotros tenemos que aprender. Me vais a permitir, pero yo tengo una especial teoría y es que las personas empezamos a envejecer cuando empezamos a perder la curiosidad. Y en ese sentido, creo que todas vosotros, vosotros estáis manteniendo dentro de sí esa curiosidad que tenemos todos de niño, esa curiosidad insaciable, infinita, por conocer todo, por aprender todo. Algunas personas la van perdiendo por el camino, otras pues la intentan, luchan por mantenerla y creo que eso es digno de mérito. Entiendo y me da la impresión de que todas vosotros sois de esas personas que ha intentado trabajar para mantener esa curiosidad, que es un trabajo que requiere intención y requiere un poquito de esfuerzo, pero que se puede realizar. Dicen que el saber no ocupa lugar, yo diría también, y no tiene edad, no debería tener edad. Más allá de que las universidades están pensadas para formar a nuestros jóvenes en habilidades profesionales, científicas, demás, para llevar a cabo una trayectoria vital, debería estar abierta a todas las personas en cualquier etapa de la vida. Y en eso, desde el gobierno de Aragón, apoyaremos siempre a la Universidad de Zaragoza. En Japón hay una isla, creo que es Okinawa, en la que las personas viven muchísimo tiempo. Y han hecho estudios científicos y han llegado a la conclusión de que es principalmente por tres motivos. Uno, llevar una alimentación relativamente saludable, hacer un ejercicio moderado y, sobre todo, y lo que yo creo que es más importante, tener un objetivo en la vida. Yo creo que el mantener esa curiosidad, el aprender constantemente, el aportar a la sociedad los conocimientos que uno tiene y ser miembro activo de esa sociedad es uno de los más bellos motivos que hay para mantener en la vida. Así que, bueno, supongo que tendría que haber hecho una intervención un poco más institucional, pero no me sale. Me emociona mucho teneros a todas y a todos aquí delante. En nombre del gobierno de Aragón, en nombre de la Consejería de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento, desearos un muy feliz curso 2022-2023. Que sepáis que nos sentimos orgullosos de todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, prometo brevedad, porque esto se está alargando, yo creo, más de lo que os gustaría. Bienvenidos de nuevo a vuestra universidad, en un curso que afortunadamente recupera la normalidad, porque la universidad es algo más allá de la transmisión del conocimiento, es también una experiencia personal y las pantallas están bien, pero perdemos esa parte de experiencia personal que tiene la acción universitaria en su conjunto. Quiero agradecer la elección de Manuel Bellido. Ganamos un gran juez y perdimos un gran profesor universitario. ¿Qué le vamos a hacer? Son decisiones en la vida. Muchísimas gracias por tu intervención, que yo creo que se ha podido seguir con bastante facilidad, incluso para aquellos que estamos tan alejados de vuestro mundo jurídico. Yo estoy muy contento de teneros aquí. Y fijaros que hay muchas universidades que llaman a esto universidad de mayores. Nosotros nos hemos resistido a tener ese nombre y preferimos llamarlo universidad de la experiencia. Porque, como decía la directora general, uno… Bueno, las arrugas efectivamente aparecen, ¿qué le vamos a hacer? Pero uno no es más mayor de lo que se puede sentir. Y, sin embargo, trabajar desde la experiencia en tratar de mejorar es algo que es lo que se pretende en esta universidad. Una universidad que tiene, sin duda, algo de crecimiento personal. Y eso es bueno, que la gente quiera seguir creciendo como persona durante toda su vida. Pero también tenerlo bastante de crecimiento y mejora para la sociedad. Es una labor de seguir creando ciudadanos. Que en estos tiempos de cambio tan rápido, tan rápido, tener ciudadanos que sigan queriendo estar al día para mejorar sus decisiones de cara a la sociedad, es realmente muy importante para todos y todas los que contribuyen a esto. Ha dicho la directora general dos cosas. Una cosa que es evidente, que es que nuestra ley de universidades va a recoger la formación a lo largo de la vida como algo esencial. Pero es que esto es un mandato de la Unión Europea. La Unión Europea ha decidido que la formación a lo largo de la vida forme parte de la tarea intrínseca de la formación universitaria. Por lo tanto, bienvenidos a la modernidad. Lo que estáis haciendo aquí es algo moderno. Es trabajar o es formaros a lo largo de la vida. Voy a ir acabando porque he prometido que sería muy breve. La universidad tiene varias misiones. La primera misión de la universidad no es transmitir conocimiento. Es crear conocimiento para poder transmitir ese conocimiento. La universidad tiene que estar en vanguardia. Tiene que crear conocimiento y saber el conocimiento que se crea en su entorno para poderlo transmitir. Transmitir de varias maneras. Transmitir a empresas e instituciones para crear riqueza y para mejorar las instituciones. Forma parte de nuestra tarea. Transmitirlo a la ciudadanía. No solamente a los estudiantes regulares. Digo regulares no porque sean regulares. Hay buenos, malos y regulares como en todos los sitios. Sino aquellas que cursan materias que conducen a la obtención de títulos que les permiten ejercer profesiones. Los alumnos de grado, de máster y de doctorado. Pero también a todos aquellos que se acerquen a recibir estos conocimientos que se crean y se recogen en la universidad. A toda aquella ciudadanía que quiera recibir estos conocimientos. Y de esta parte es de la que, de esta misión es de la que vosotros formáis parte. Y además, en Aragón tiene una misión adicional, que es vertebrar el territorio. Vertebrar el territorio y la Universidad de la Experiencia, junto con los cursos de verano, ambas responsabilidades de Yolanda, fueron las primeras acciones que ayudaron a vertebrar el territorio. A llevar este conocimiento que creamos y que recogemos más allá de las tres capitales de provincia y más allá, porque Aragón es anormal, del 50% de la población que reside en un entorno muy pequeño. Esto lo hace la Universidad Pública. La Universidad Pública vertebra territorio. No esperamos competencia en este ámbito. Porque la Universidad Pública devuelve a la sociedad, en un estudio no muy, bastante reciente, más de seis euros por cada euro invertido. Y revierte a la sociedad, no solamente en creación de patentes, de cátedras, de riqueza tangible, sino también en la mejora de la ciudadanía, que es capaz de tomar mejores decisiones porque está mejor informada y mejor formada. Por lo tanto, muchísimas gracias por querer seguir siendo mejor informados y mejor formados. Esto es algo que los que estamos en una institución pública debemos agradecer a los que así lo quieren. Y voy a acabar con un par de citas que reflejan lo que hacéis o lo que podéis hacer. Bueno, yo, como soy mucho menos culto que esta gente, voy a hablar de otras cosas. En 1983, Pink Floyd publicó una canción que se llamaba Time, que decía algo en lo que la gente puede caer cuando siente que se ha jubilado y que la sociedad le deja a un lado. Pasando los momentos que componen un día aburrido, gastando y malgastando las horas, asalto de mata. Una traducción más libre de lo que decía. Ninguno de vosotros, ninguna de vosotras ha decidido hacer esto. Ha decidido más bien lo que Keith Perry decía en su canción Fuegos Artificiales en 2010. Sabéis que tenéis una oportunidad, porque todos vosotros y en todas vosotras hay una chispa. Y habéis decidido dar la luz para que esta chispa brille. Gracias por tomar esta decisión y por estar con nosotros un año más. Declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 de la Universidad de la Experiencia. Nos ponemos en pie para culminar con el colegio de Amosígitum. No, sin agradecer a Ana Isabel Serrano su participación en este acto. ¡Gracias! 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 Se levanta la sesión. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias por ver el video.